¡Suscríbete al canal! Mario Leone y Gómez Sánchez El Universal Tráiler, Caenso Cabón en Avenida Oceanía El vehículo pesado se encontraba estacionado cuando cayó dentro del agujero que se formó entre las avenidas Oceanía y Del Peñón. Una intensa lluvia azotó la zona. El Universal Lluvia inundó el norte de la CDMX Fuertes Lluvias en la Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza dejaron inundaciones en calles, automóviles parados e incluso negaciones en estaciones del metro. El Universal Uncancelar 02034 Configuración desactivado Lo HDHQSD Lo Lluvia inundó el norte de la CDMX Lluvia inundó el norte de la CDMX del Universal Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente Desde moto balearon al periodista Mario Gómez El Universal 044 Tráiler Caenso Cabón en Avenida Oceanía El Universal 031 Lluvia inundó el norte de la CDMX El Universal 034 Atentado terrorista deja muertos Y heridos en Irán El Universal 038 Maradona reacciona ante la tragedia en Sinaloa El Universal 22 Graban tiroteo en Escuela de Michoacán El Universal 024 Almohadilla importada en el Universal El Universal 059 So pondrá pan a una presidencia imperial El Universal 23 Agoniza Santuario Gato Pardo El Universal 218 BMW presenta su motocicleta que se maneja sola El Universal 1 Cuatro padres del revsamen sanan dolor El Universal 411 México podría ocupar el primer lugar de robo de autos en América Latina El Universal 1 Dos reclusos dejan celdas para recibir premio del TRI El Universal 059 Matan al periodista Mario Gómez en Chiapas El Universal 036 Capturan a cocodrilos en calles inundadas de Michoacán El Universal 036 Declaratoria de emergencia por lluvias Se extienda para 11 municipios de Sonora El Universal 036 Así fue la lluvia del sábado en el norte de la CDMX Video del Universal Se pronostican tormentas intensas en regiones de Guerrero Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas Tormentas muy fuertes en áreas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Campeche Tormentas locales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Buenajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Ciudad de México, y lluvias aisladas en sitios de Baja California Sur Las precipitaciones podrán ser con actividad eléctrica, granizadas y fuertes rachas de viento Vientos fuertes con rachas que pueden superar 50 kilómetros por hora, se prevén en Guerrero, Oaxaca y Chiapas Las precipitaciones y los vientos serán generados por el frente frío número 2, que se extenderá en el norte de Tamaulipas, el cual se prevé deje de afectar al país en el transcurso del día La muy activa onda tropical número 39 que cruzará el sureste, el sur y el oriente de la República Mexicana Un zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico, inestabilidad superior que se extenderá en el occidente, el oriente, el sur y el sureste del territorio nacional En interacción con entrada de humedad de ambos litorales, durante la mañana, se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca Por la tarde, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colina, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Se exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet www.gob.mx barra con agua y http 2 puntos barra barra smn.conagua.gob.mx Así como en las cuentas de Twitter arroba con agua guión bajo mx y arroba con agua guión bajo clima de Facebook www.facebook.com barra con aguants Más noticias en MSN Los 10 países más afectados por el cambio climático Diapositiva 1 de 12 Anterior Siguiente pantalla completa 1 12 Diapositivas Copyright Ricardo Ardoengo AP Cambio climático Lluvias torrenciales e intensas ondas de calor puedan llegar en cualquier momento del año Esto se debe al cambio climático, que también provoca la extensión de especies, inundaciones y sequías Este fenómeno es propiciado por la humanidad, y todos los días alteran las condiciones de vida en el planeta Acorde al Índice Global de Riesgo Climático 2015, elaborado por Germán Noach, estos son los 10 países más afectados por el cambio climático 2 12 Diapositivas Copyright Spencer Platt GTI Images 10 Guión Honduras La altura a la cual está situado este país de Centroamérica lo hace más propenso a padecer los efectos del cambio climático Huracanes, inundaciones y deslaves han cobrado la vida de miles de personas en esta nación de más de 7.9 millones de habitantes, según información de Latin correspondente 3 12 Diapositivas Copyright Plan Jigfei, Bloomberg 9 Guión en Myanmar ubicada en Asia Los habitantes de esta pequeña nación han sufrido los efectos más devastadores derivados del cambio climático Acorde a los datos de Germán Noach, de 1994-2013 fallecieron más de 7.000 personas debido a las intensas lluvias, deslaves y sequías 4 12 Diapositivas Copyright G.E.U.N.A.L.I.O.C.E.R.I. AP.8 Guión Haití Basta recordar que los habitantes del país antillano tuvieron que soportar cuatro tormentas tropicales durante el verano previo al terremoto que azotó a la nación en 2010 Para comprender las afectaciones del fenómeno climático, The Guardian considera que en la superficie de Haití solo queda 2% de la cobertura forestal original, por lo que las fuertes lluvias dañan con mayor facilidad los asentamientos humanos 5 12 Diapositivas Copyright Osvaldo Rivas Reuters 7 Guión Nicaragua Las sequías son comunes en esta nación que está muy cerca de Honduras La última sucedió en 2014, cuatro meses sin que los granjeros vieran gota de lluvia alguna, un periodo durante el que sus sembradíos se secaron y sus ganancias se esfumaron Según cifras oficiales, más de 100.000 campesinos padecieron esta temporada de agostamiento The Guardian señala que la problemática obligó al gobierno a difundir el consumo de iguanas para que los afectados complementaran su alimentación 6 12 Diapositivas Copyright Patroque AP6 Guión Filipinas Una encuesta realizada por el Centro de Investigación PO en 2015 arrojó como resultado que el 72% de los filipinos considera que el cambio climático es la mayor amenaza para el planeta No es extraño que tantas personas coincidieran en su preocupación, pues luego de haber experimentado los destrozos causados por el tifón alguien en 2013, cuyos vientos redujeron escombroscientos de vivienda Según recuerda Esteban Godilano, miembro del Congreso de Cambio Climático de las Filipinas, en entrevista con Deutsche Welle 7 12 Diapositivas Copyright SQLR Kitandwe, AP5 Guión Bangladesh La corta altura de este país oriental respecto al nivel del mar lo vuelve muy vulnerable a los efectos del cambio climático En 2007 el ciclón Sidra afectó varias localidades de Bangladesh, entre ellas, la Villa de Gassipara, en donde cobró la vida de más de 6.000 personas, acorde a datos de The Guardian El especialista Alex Miflin considera en su columna en el Huffington Post que si las condiciones persisten, Bangladesh se hundirá en el océano dentro de algunos años 8 12 Diapositivas Copyright Según información de Deutsche Welle, 9 12 Diapositivas Copyright AP3 Guión República Dominicana Las temporadas de ventarrones pueden llegar un mes antes del esperado o en cualquier otro momento del año German Watch estima que los fenómenos desencadenados por el cambio climático han provocado la muerte directa de más de 200 personas, de 1994 a 2013, sin contar las personas que han fallecido por las enfermedades que se derivan de la humedad y las intensas lluvias 10 12 Diapositivas Copyright Rodrigo A. AP2 Guión Guatemala Los huracanes y terremotos se acentúan en este país centroamericano debido a su posición geográfica Las intensas lluvias de invierno y las escasas precipitaciones de mayo han obligado a los campesinos guatemaltecos a adaptarse a las inestables condiciones Pero aún así miles de sembradíos son estropeados cada año, según señala The Guardian 11 12 Diapositivas Copyright Andrés de Kudaki AP1 Guión Pakistan Según Daily Times, un medio local, las pérdidas en cultivo se calculan en más de 5.200.000 dólares de dólares al año Pero el costo humano también es preocupante, según CNN, en junio de 2015 fallecieron 500 personas al sur del país debido a una onda de calor de más de 45 grados centígrados 12 12 Diapositivas Copyright George Steinmetz Corby es la isla que podría desaparecer La República de Kiribati es un archipiélago que ganó notoriedad en mayo de 2015, cuando su presidente Anotetong hizo un llamado ante la ONU para recaudar fondos y desarrollar un plan de contingencia, pues si el cambio climático sigue evolucionando, las islas que componen su país podrían desaparecer Saustawara es la isla principal de Kiribati y la que corre más riesgo, ya que actualmente se ubica a 2 metros sobre el nivel del mar 12 12 Diapositivas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!